... Listo, mirando hacia abajo, mirando hacia arriba, ya. Ahora, vamos atrás, listo, sigue bajando un poquito. Ya, listo, voy a pintarte ahora, mirando hacia arriba, ya está bajando, ya está bajando, ya está bajando, así que si lo rompí, se baja un poco más, y mira como estoy yo, voy a pasar esto. Sigue bajando, y siempre en esa forma, los que tienen abiertos, me parece que más acá, para que no tenga, tenemos que tener estabilidad, ya Camilo, eso es, está haciendo, perfecto, bien Camilo, sigue bajando, si tal cual, atás la mano, atás la mano Camilo, y trata de saltarte, trata de saltarte, muy bien Camilo, muy bien Camilo, ya lo hiciste, Murido Bien Camilo, sigue bajando. Fíjate que hay un desnivel, pisa ahí primero, sigue bajando, sigue bajando, con cuidado. Cuidado, eso, cuidado, tranquilo, 90 grados, tira el pie, tira el pie, eso, tira el pie, tira el pie, tira el pie, sigue bajando, muy bien Camilo. Company, buena, bravo. Muy bien, bien. Oye, todo en su sitio. Salud acá. Tenemos que irnos porque vamos a Baltho y Lina. ¿Te pasaste ya? Quedó dentro del cuerpo. ¿Qué pasa? Gracias. Gracias por invitarnos, gracias por todo y por permitirnos conocer a Caico. Vamos a volver a venir para ir a ver a Riniacalto. Y cuando venga con este, lo invitamos para ir a verla al sistema Caico y nos vamos a tomar el resultado. Gracias por su tiempo. Esto descubrió la Alfa. Esto descubrió la acción en Caico. Suponemos que son en Caico. Estamos seguros. Ahora con esta persona se voy a saber bien. Avisa yo. En serio. Muchas gracias. Chilero, chilero. ¿Alguien va a ir ahora? ¿Quién va a ir ahora? Quiero ir más mostrándome. ¿Qué pasa allá? Yo voy a ir con la balsa. ¿Ya? Ya. ¿Por qué aceptar tres? No. No.